Dicen los viejos que antes se hablaba cara a cara Iban sin Iphone, sin internet y no les pasaba nada Dicen los viejos que vernos así les daban burrias ¿Qué coño haces con el móvil? Déjalo ya por favor Pero yo me pongo nervioso si entro en un sitio y no hay cobertura Si en ese momento llaman y no me entero, ¿qué voy a hacer? Sin WhatsApp, sin WhatsApp, no sé estar sin WhatsApp Mando todo el día mensajes para mí Es que el WhatsApp es todo lo que hay Si no es por WhatsApp hablaré por el live Dicen los viejos que nunca han jugado a palabrado No tienen perfil en Facebook ¿En serio? Mi conexión de 3G Pero yo no consigo el mundo si estoy en sitios donde no hay wifi Necesito tener cerca siempre algún móvil, alguna tablet o iPad Sin WhatsApp, sin WhatsApp, no sé estar sin WhatsApp Mando todo el día mensajes para mí Es que el WhatsApp es todo lo que hay Si no es por WhatsApp hablaré por el live Sin WhatsApp, sin WhatsApp, no sé estar sin WhatsApp Mando todo el día mensajes para mí Si no es por WhatsApp, no sé estar sin WhatsApp Es que el WhatsApp es todo lo que hay Si no es por WhatsApp hablaré por el live Si no es por WhatsApp hablaré por el live Si no es por WhatsApp hablaré por el live Y hablaré por el live ¡Suscríbete al canal!